Este campo y estos próceres sellaron la independencia de Venezuela. Siglos después, Carabobo valora su historia, sus calles, sus espacios naturales, su moneda. Aquí avanzan hacia la economía digital, porque confían en la seguridad y facilidad de los pagos en Bolívares. ¿Hacemos un pago muy? Claro, yo pago en Bolívares. Hazlo fácil, hazlo con pago electrónico. Banco Central de Venezuela, rumbo al Bolívar Digital. ¡Suscríbete al canal!